Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Pues yo te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Pues en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deshiel Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer Ay 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 amigos Puro pa arriba Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Pues en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Pero quererte jamas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deshiel Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer